La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Como una hoja caída de una mata celestial Aquí yo me siento igual que frente a un juguete el niño La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Desde una cuerda estirada la palabra me saluda Y una palma pide ayuda desde el auxilio del cuano Porque sabe que una mano de azabache la desnuda Corre la palma desnuda con sus aretas de guay Corre la palma desnuda con sus aretas de guano Se mueve como una mano que de lejos me saluda Y a ti no se quepa duda que a tu finca florida Como la samaritana es primera vez que vengo Por ese motivo tengo sed de hoy y sed de mañana Allí estoy con Mirabal que tiene dentro del alma El formato de una palma para ir siempre bendita Corre la palma real desde el aire le ha dividido Y los mares tan campesinos que entre su cabello gano Hay más hilachas de guano que en la palma del caja En las palmas del camino yo escuché punto cubano Por el cangoso y lejano cantillo de un gallo Y los mares tan campesinos que en la palma del caja Al bohillo campesino la palma le puso el traje Y por su alegre lenguaje para mí la palma real Es la risa vertical de los labios del paisaje Yo escuché punto cubano cuando era el aire una nana Yo escuché punto cubano cuando era el aire una nana Entrando por la ventana sobre el sillón de una mano Cuando era un anuncio humano, punto guajillo, escuché Será que yo me engendré, cantando desde pequeño Entra una cuerda con suena y una taza de café Yo también bebí café en una jícara aprieta Yo también bebí café en una jícara aprieta Leyendo en una libreta versos de un calambre Yo recuerdo que escuché el dulce punto cubano Cada vez que el brazo anciano demima con emoción Tocaba el viejo sillón como las teclas de un piano Y ojalá que no se entone la religión con mi canto Ojalá que no se entone la religión con mi canto Dándole la espalda a un santo que ojalá que me perdone Ojalá que tu oído abone, esta tarde me ha traído A ver si subo sin ruido de tus orejas las faltas Con el mejor cuantos guardas de los lujos que te quedé Ahora me siento mejor porque yo no lo había visto Ahora me siento mejor porque yo no lo había visto A ese Lázaro que Cristo resucitó con su amor ¡Gracias! 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 que en el panteón yoruba lo tiene como a un profil. Si su gracia no es un mito ni una bruma entre las sagas. Yo con tal que me deshaga los barrotes de mi encierro, me arrodillo como un perro para la mer de la llaga. Quiero que mi poesía todos los cántaros llene por lo que la tarde viene de la última canturía. Hoy con Dios me endeudaría la suerte con que nací por verme parado aquí frente a un tren bien afinado con un ruiz señor al lado y un santo detrás de mí. ¡Suscríbete al canal! Ese santo milagroso que en oración se deshace por los milagros que hacen el mundo es poderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si en lengua no cumina, falto al respeto al santo, me puede tronchar el canto y se muere el colibrí. Tu palabra, tu palabra, amor legrita, eso es lo que el santo quiere, y donde una llaga muere, un colibrí resucita. Pabalú no necesita las eclesiásticas frases, porque frente a los compases de un laúd y un mecenario, le baja con el rosario de la décima que hace. Esa guava lúa ayer tal vez alguien no lo entiende. Esa guava lúa ayer tal vez alguien no lo entiende. Y le dice govallente todo el que le tiene fe. Ojalá se ponga en pie como los grandes jacaletas Que mueva sus manos quietas y le lleve a los cubanos la libertad de las manos con que mueve la muleta Por el piscito al rincón cuando le debo un pecado Por el piscito al rincón cuando le debo un pecado y algo tengo demorado cuidándome el corazón Cuando evita un tropezón eres quien mejor me avisa Si para el que me analiza más que guajiro y poeta Soy un peco, una muleta y una llaga que improvisa ¡Gracias! ¡Gracias! A mi creencia me aferro de la sangre hasta la piel A mi creencia me aferro de la sangre a la piel Y me prostro frente a él tan sumiso como un perro ¡Gracias! 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 Desafiando a llano y cerro en aquella situación Yo a veces voy al rincón los diecisiete Moisés Y no llego con los pies, llego con el corazón Yo no sé cómo me aguanto para andar al lado tuyo Yo no sé de qué me aguanto para andar al lado tuyo Porque tu simple murmullo a veces me causa espanto Y que me perdona el santo el de la pobre sotana Riega sobre la sabana el oro que nadie ha visto Porque tú eres el oro que rico de la décima cubana Porque tú eres el oro que rico de la décima cubana Aunque tú a ti no te cuadre En la décima cubana aunque tú a ti no te cuadre Nunca podré ser el padre de la religión cristiana Yo en la tierra vaticana no luzco mi guayabuera No pertenezco a la esfera de aquellos santos quizás Yo soy un guajiro más como un guajiro cualquiera Eso es lo que no recito que limita tu tamaño Eso es lo que no recito que limita tu tamaño Yo cuando llueve el mundo extraño de las locuras y sismo Cuando quisiste ser escrito entre palmas y guayabos La luna hizo taparrabos Él la úlpito una cruz para que lloviera luz por la punta de los clavos Yo pese a la sabonía que he padecido en el ángel Aunque la excepción agonía que he padecido en el ángel Aunque la excepción agonía que he padecido en el ángel No he sufrido ni una parte milésima del mesías Cristo es de todos los días Cristo es de mar y es de cielo Y aunque agradezco tu anhelo de ponderarme mi nombre Nunca seré como un hombre que no tiene para leerlo ¿Cuál ha sido tu agonía encima del escenario? ¿Cuál ha sido tu agonía encima del escenario? Poder hacerle un vestuario distinto a la poesía En ti la melancolía tiene dulce el lagrimal Cuando cantas mirabal y cuando me usas tu boda Pasas regalando bocas en sílabas de guitarra No puedes regalar gotas para humedecernos secos Puede regalar gotas para humedecernos secos Quien tiene los ojos secos que sean con las dos pupilas rotas Yo solo tengo las guatas de un campesino cantante Yo solo tengo las guatas de un campesino cantante Ya solo tenía la cámara Es el complain atl teenso, Škáottle, Ana Tierra Que lo ha sido tu aUN y最后 todos los espaces ¿Cuál ha sido tu agonía encima del escenario? Yo solo tengo como un besoiblito Con Rockline, Mike, Joaquín, hacia la− Yo pienso que el consonante que me ha abierto su portón Le he dado mi corazón y ya con eso es bastante Tu décima es una yagua que el aire te la reseca El sol la vuelve una mueca y se ablanda con el agua Tú ni naciendo jismagua vas a tener otro igual Tu décima mira vale como una nube rosa Que me pide en una gota y dejaron temporal Mi décima es una flor que en un recodo campestre Mi décima es una flor que en un recodo campestre La conociste sin verte rociando por el amor Mi décima es el rumor de la brisa en la magua Mi décima es una yagua con que a veces pone llano El campesino cubano se guardecía del agua Yo tanto luces consigo en tu verso y en tu arte Que a mí me alegra escucharte más que improvisar contigo Y yo le hago un abrigo más hueco a la caña brava Tanta suerte me socaba como un hambriento en la mesa Y yo le hago un abrigo más hueco a la caña brava Porque tú eres el postigo que le abre la luz al castigo A mí me gusta mirarte como a un guerrero normando Y vete multiplicando el pulso de las neuronas Pero es que tú me impresionas más oyendo que cantar Cuando está cerca de mí me riego miel en la boca Cuando está cerca de mí me riego miel en la boca Para ver como a la roca pulida la hago ruir Por ti mi año lo vestí de oído los doce meses Y no sé si me agradeces que cante a tu lado yo Un hombre que me obligó a escucharlo tantas veces Me escuchaste muchas veces pero ya yo no soy Juan Me escuchaste muchas veces pero ya yo no soy Juan Tan brillante porque me han taladrado reveses Con el beso que me ofreces debajo de estos jaleros Con el beso que me ofreces debajo de estos jaleros En los premios estreneros cuando canto junto a ti Me siento como Martí rodeado de tabaquero Cuando tú cantas Omar las cuerdas suenan sufriendo Cuando tú cantas Omar las cuerdas suenan sufriendo Y los remeros junto ponen para distante el mar Los ojos quieren usar acuarela en la mirada No se queda sin luz nada Y las lunas en la mirada Y las lunas en menguante Le disfrazan el semblante de plata la madrugada Al torne la madrugada de la mañana y del sol Al torne la madrugada de la mañana y del sol Como un trago deja igual me bebería tu tonada Y las lunas en la mirada que se van Cuando tú te fuiste Juan de la tierra tuya y mía se quedó sin canturía el palazo del Caimán Tú cantas para el oído de los que saben oír Tú cantas para el oído de los que saben oír Tú sabes cómo vestir el verso mejor traído Tú para el que está perdido eres mamá con balizas porque cuando tú improvisas parten los viejos fogones hay partos de los carbones en un viernes de ceniza Yo no canto por cantar como el que busca la fama Yo no canto por cantar como el que busca la fama Yo canto para el que ama esta forma de pensar Yo canto en cualquier lugar en la alegría y la pena Yo canto en cualquier escena donde el sentimiento cabe y canto para el que sabe escuchar décima buena Yo canto para el que sabe escuchar décima buena y soy jaula que se llena con la tristeza de un ave Yo no necesito llave cuando el candado alantea Yo al que la yuca desea le doy el surco y el sangre y al que me gringa de sangre en rojo se me echo rey Yo le doy el luagra Yo alegría y alcance Yo le canto al hombre bueno que cultiva a Gabi y Cangre Yo le canto al hombre bueno que cultiva a Gabi y Cangre Y aunque con su propia sangre la va a ser del terreno Yo le canto cuando me lleno con el amor que respiro Y al son del tiple y del guino el verso mío levanto Y para el guajino canto porque vengo del guajino Al que habla de claridad le doy un sol encendido Al que habla de claridad le doy un sol encendido Y si hay alguno perdido le doy toda mi ciudad Yo le doy mi otra mitad para una mitad perdida Al que me habla de mordida le explico como mujer Ni me acuerdo sin comer lo que no encontró comida Yo canto por la emoción que al pensamiento le imprime Y mi otra mitad sobre el guajino Así que no hay un sol encendido Al que habla de claridad le apremento El guajino yas de claridad le aparente Eso es un plazo muy pequeño Lo que hace algo que es una gran La emoción que al sentimiento le imprime, cuando diez cañas imprime el central de la razón. Yo ganto por la atención de esta gran comunidad. Y me ofrezco mi hermandad y afecto a cada cubano, que me haya hundido su mano como un puente de amigas. Yo ganto porque en mi cielo hay puertas que no se abran, y la lengua y la palabra nunca se han llevado bien. Yo ganto porque soy un tren por muchos pueblos pasados. Yo mejor vivo cantando porque sin nada mi causa, cantando rompo la pausa en el ojo de leer hablando. Yo canto como el marino sus antiguas caracolas. Yo canto como el marino sus antiguas caracolas, con un pie sobre las olas y el otro sobre el camino. Yo digo que a mi amor está Share conmigo aquí. Yo creo que estos sueños son antiguas caracolas. Yo creí que los eran antiguas caracolas y que salían traidos a mis padres de amigos. Voy a Cuba y luego vengo Y aunque su afecto me da Cuando vengo por acá Les regalo lo que tengo Yo canto como el remero Llega contento en la orilla Desde que viene en la orilla Llaga de dolor costero Yo canto porque yo quiero Ser la paz de mi horizonte Y canto como el simzonte Tira las alas al fuego Que el sol revienta con fuego A la sabana del monte Yo canto en este lugar Donde es más dulce la uva Yo canto en este lugar Donde es más dulce la uva Y mañana vuelvo a Cuba Y allá me escuchan cantar Y en ese asigno a bregar Voy y vengo, vengo y voy Y visto a la luz de hoy Es mucho más atractivo El pago que a ti recibo Que el producto que le doy Vuelves a Cuba mañana Y cuando envidio tus ojos Habas de húmedos antojos Llenándose de la vara Dile a mi palma lejana Que mi décima le debo Y que desde aquí la elevo Porque ni la ausencia pudo Arrancarla del escudo Que en la juicera me muevo Tú no sabes lo que anhelo Retornar a mi terruño Tú no sabes lo que anhelo Retornar a mi terruño Porque nací con el puño De guajito hasta en el pelo Cuando uno sale del suelo Natal hacia otras regiones Y se encuentra corazones amables Y desprendidos Como pájaros perdidos Se va en la preocupación Todos los que están aquí Soñando montes y sabanas Tienen esas mismas ganas Que ahora están llorando en ti Pero la vida es así Todo lo vas a tener Cuando diera por volver a mirar la pendedera Donde está la guayabera Porque fui a la fiesta ayer No me he dado cuenta Juan, que estos viajes son regalos No me he dado cuenta Juan, que estos viajes son regalos Aunque digan que son malos Dios bendice a los que dan la casa El pan y la mesa Pero a la persona esa Que es del prójimo enemiga La condena y la castiga Morirse de tristeza Ay, que muere de tristeza Bajo una insalumbre alma Porque el hambriento del alma No encuentra bravo en la mesa La gana tu voz regresa Al lugar donde naciste Pero dile a Cuba Triste que no le alcanzará el paso Para envasar el pedazo del abrazo Que tuviste Mañana he de regresar Pero yo no me he olvidado Mañana he de regresar Pero yo no me he olvidado Que el afecto que me han dado Es difícil de igualar Es un privilegio estar Una tarde dominguera Del lado de esta ribera Y ver a tantos cubanos Abrazarse como hermanos Bajo una sola bandera Hay una sola bandera Aunque como Dios afragua Por noventa millas de agua Hicieran una frontera No hay nadie aquí Que no quiera aplaudir Tus alegrías Llegar tus manos vacías Sin las mismas palmas reales Luzes que hermanas canales Verán que es culpa de mí Ustedes venciendo Escollo penas y dificultades Te dejo enciendo Escollo penas y dificultades Aunando su voluntad De lograr un salir de los pollos Corjaron el desarrollo De la tierra floridana Como aquellas caravanas Que transformaron con creces El destino de las trece colonias americanas De la tierra americana Viene tu voz de poeta Con ese olor a calceta Aguano, llagua y sabana Cuando regresen mañana Al suelo de los habanos Le dicen que los gusanos Hechos con frases odiosas Se le hicieron mariposas En el tallo de las manos En el tallo de mis manos Florecerán mariposas Que vivían en las rosas Convertidas en gusanos Hablando con mis hermanos Gracias a las maravillas De tantas manos sencillas Y su generosa ayuda No anda descalza y desnuda La perla de la fría La perla de la fría La guitarra que hay allá En tu isla desnuda Que algunas veces La ayuda de Política se esbarra La perla de la fría 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 En una noche sin cigarras Se hace sombra Solamente Que la vida es inconsciente y un plato hueco en la mesa Causa mucho más tristeza que un país sin presidente Los cubanos aferrados a sus nativas raíces Los cubanos aferrados a sus nativas raíces Son como el campo de felices con los bajos apretados Allá entre los emigrados un sentimiento profundo Y es un ejemplo fecundo porque la diáspora nuestra Le ha servido de maestra la diáspora del mundo Nosotros los que nos fuimos a vivir en este lado Un cocodrilo pintado entre la sangre trajimos Y ya que decidimos a ver el dolor lejano Trajimos montaña y llano y nunca nos borrarán La pintura de un caimán y el amor de ser cubano Un día por el Mariel hubo un éxodo gigante Un día por el Mariel hubo un éxodo gigante Y hacia una tierra distante Cuba se machocó con él Muchos en el suelo aquel a ustedes los venigaron Y ustedes que se marcharon y hacia esta tierra vinieron A Cuba le devolvieron el dolor que se llevaron Cuba es una lejanía que siempre tengo cercana Cuba es una lejanía que siempre tengo cercana Cuba estable en la ventana donde se hizo el día el día Pregunto con ironía al caimán de nuestras artes No tiene yo los estandantes de no cambiar de tendones Pese a que tiene millones de carros por todas partes Cuba es una lejanía que siempre tengo cercana Como una madre dolor, dolor y dolor y dolor Cuba se siente de luto Como una madre dolida Cuba se viste de luto Aunque haz que a cada minuto un hijo pierde la vida Entre Cuba y la Florida hay razón para llorar Y a mí me duele a pensar la suerte de esos falseros Que con sus instintos fielos se traen siempre del mar Cuba no es el moho frío que destorba las paredes Cuba no es el moho frío que destorba las paredes Cuba es el dolor de ustedes y es el sufrimiento mío Cuba es el agua del río cerca de alambre cajuazo Cuba no es solo un pedazo de tierra en el mar Caribe Cuba es un dolor que vive en mi llanto y en mi abrazo Cuba es una madre triste delante de un crucifijo Cuba es una madre triste delante de un crucifijo Rezando por cada hijo que de tristeza la briste Y a Cuba no tiene al piste ni para sus azules Cuba no tiene al piste ni para suerte 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 ni para su Y es bajo los golpes viejos del dolor que la devora Una cúpula que llora por los hijos que están lejos Cuba no es solo un caimán con la escama vejentada Cuba no es solo un caimán con la escama vejentada Que con la punta doblada algunos dibujarán Cuba no es solo un caimán con la escama vejentada Cuba no es solo un caimán en las aguas emergiendo Cuba no es solo un caimán en las aguas emergiendo Cuba es un alma sufriendo por todo lo que lleva Para que tú duermas Juan completamente tranquilo Cuba no es solo un caimán en las aguas emergiendo al ser Cuba no es solo un caimán en la escama vejentada Cuba no es un copadrilo, es el metal de maceo, que en la sala de un museo ya se le ha millado el fin. Cuba no es un copadrilo, Cuba no es más que un remiendo, que mima un día cosiendo, me amarró adentro sin hilo. Y aunque nunca aprendí a llenarme con la uva, yo sé que me fui de Cuba y ella no se fue de mí. Cuba no es un copadrilo, es el metal de maceo, que en la sala de un museo ya se le ha millado el fin. Cuba no es un copadrilo, es el metal de maceo, que en la sala de un museo ya se le ha millado el fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tristeza mira mal cuando la fiesta se acabe y se cae en cuerda y clave, habrá que ir a un funeral. Así es la vida fatal, lágrimas en su postillo. Y después se acabe contigo, te voy a visitar después, a ver por última vez la cara de un buen amigo. Ahora que irá a un funeral, el funeral de Pacheco. Ahora que irá a un funeral, el funeral de Pacheco, hasta que se quede seco el pozo de lágrimas. Este mundo es igual desde su primera edad. Porque la vida en verdad, como el mundo que la nombrará, tiene un extremo en la sombra y en lo de la claridad. Un amigo nos dejó y no hay quien pese la pena y ningún amigo llena el hueco que nos dejó. El jueves se acabe, el jueves se acabe. El jueves se acabe, aunque pienso que no es cierto. Si a él le dicen que un concierto no es el domingo tendría, pensando en la canturía, el jueves no hubiera puesto. El jueves se acabe, el jueves se acabe, el jueves se acabe. Me lastima que se ha ido, quien fue un mecena del punto. Qué lástima que se ha ido, quien fue un mecena del punto. Por eso tiene el conjunto, el cordón entristecido. Yo he de oír el sonido de sus claves de madera. Y sé que Cuba lo espera del otro lado del mar, para poderlo enterrar en una tumba guinera. ¡Gracias! Gracias.